Es que es bueno que saben definir arriba y que lo están haciendo bien en su conjunto en general. Es que te digo una cosa, Vendo. Yo digo que hoy a lo mejor el partido no da para sacar muchas locuras muy experimentadas, porque al final es que también se lo ha puesto fácil Zimbabue. A Diallo no lo hemos podido ver, ni en el partido del otro día frente a Tunez, ni hoy, es decir, la portería. Pero tiene pinta de estar bien cubierto. Atrás la defensa, impecable. Los dos centrales mandan mucho. En el medio campo, Bujatei y Grisa que llegan a, jugadores de West Ham y Everton, el oficio lo conocen. Y luego de medio campo para arriba, seguramente tiene lo mejor. Efectivamente, y es lo que tú dices, lo que hay que verlos ahora con un equipo, con un equipo con más espirano. Es cuando veremos realmente a dónde puede llegar esta Senegal, ¿no? No vemos el tanto de Grisa Ibet, un golazo. La pega con la pierna derecha y esto es prácticamente lo único que hace es Zimbabue. Es el tiro, un tirito. Casi al final de la primera parte, el disparo de Bilia que detiene bien Diallo. Y luego en la segunda mitad, lo que ha habido es una cantidad tremenda de oportunidades. Es que a lo mejor cinco y nos quedamos muertos. Claro. Él ha tenido Mame Diofa, ha tenido dos o tres seguidas. Queta Valdía ha tenido otras dos. Musa Solo ha tenido dos. Sobre todo el pobre de Mamey, ¿no? Hoy en día, hoy, no estará contento con el partido que ha hecho de cara al gol. La fiesta de Sadio Mané. Muchísimente han llegado luego unas cuantas muy seguidas en los últimos diez minutos. Todas uno para uno. Lamento de... Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando la Copa África por el día de hoy. Por último, cerramos el grupo tundente muy sencilla de Senegal sobre Zimbabue que coloca a Senegal después de las jornadas líder del grupo con seis puntos, dos victorias, equipo ya clasificado. Lauren, que celebres bien el día de tu cumpleaños. Sí, señor. Muchas felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a mis compañeros de la Facultad de Dirección y Administración de Empresa de Sevilla, que he recibido muchísimas felicidades.